Fue hace un par de meses que ocurrió, en Santiago de Chile, aunque dudo vayas a creerlo, porque incluso yo dudé de ello. Conocí a mi yo del futuro, así como suena, yo me encontré a mí mismo cuatro años mayor, y no fue hasta hace poco que comprendí que fue verdad lo que sucedió. Debe parecer un sueño demasiado alocado, de esos que los perros cuentan por allí, pero sé que este relato logrará convencer al menos a alguno. Eran las horas de la cálida tarde, cuando paseando por un parque, vi a aquel perro solitario sentado en un banco. Tan solo por curiosidad, mi dueño me hizo sentar junto a él. Yo realmente no había dormido bien, y como de costumbre, me encontraba tremendamente agitado. Igualmente, él se vio de una manera extraña, como si algo le sorprendiera de aquella situación, mientras que yo empecé a silbar. Él pareció reconocer la canción, clásica, de mi raza perruna. ¿Qué es lo mejor? ¿Eso es un pastor o un ratito de negro? Una mezcla de ambas. ¿Y de dónde viene? Nací en Panamá, pero mis dueños se mudaron aquí a Santiago cuando tenía solo dos meses. En el cuadro 820, en el camino de vuestra pensión en la manchera, si es así, usted debe ser Diego Brando. Yo también soy Diego Brando, como el actor del padrino, y no estamos en Santiago, como usted dice. Estamos en el año 2023, en Malino de las Filipinas. No, eso definitivamente no es verdad. Este es el partido del centenario en Santiago. Definitivamente nos parecemos y todo, eso lo reconozco, pero lo que dices es completamente ridículo. Además, mira, tú tienes las orejas levantadas, y yo no, no somos la misma persona. Te lo voy a demostrar, yo soy Diego al igual que tú. Te diré cosas que solo tú podías conocer. En tu casa, tienes un plato de morfil, en donde comes todos los viajes que naciste. Además, tienes un juguete traído de España, que tiene dos asas a cada lado. Y en la biblioteca fundada, hay una copia de los mil y un huesos, junto a Don Quijote de la Patria y la bibliografía de Erwin. Finalmente, tienes una copia original de las costumbres sexuales en los pueblos perros. Eso no prueba nada. Si esto es un sueño, que probablemente lo es, es normal que sepas todo lo que yo sea. Además, es igualmente probable que tú o yo pensemos lo que sea y estamos soñando. Pero lo que yo sé, es que el real soy yo, así que con eso me basta. Pero si es verdad que tú eres yo, entonces me puedes decir sobre mi futuro, ¿no es así? Los dueños vivieron muchos años y el niño irá a una buena universidad, aunque te dejarán solo y vas a estar deprimido por un tiempo. Asimismo, te volverás una mejor mascota, te enseñarán decenas de trucos y recibirás un sin contar de premios. De seguro lo aprecierás. Ok, pero si tú fuiste yo hace varios años, ¿no te acordarías de haber estado en esa misma situación, viendo tuyo futuro? De seguro fue tan extraño que traté de olvidarlo. La memoria de un perro no es tan buena, ¿sabes? Pero bueno, es una manera de mostrarte que no miento y que esto no es un sueño. Mira el año de los mesmas, dice 2023. No puede ser, es verdad. En la parte trasera dice la fecha de elaboración, 2023. Esto es un milagro. Quienes vieron la resurrección de Cristo incluso estarían impresionados. Ambos acordamos volver a reunirnos el día siguiente e igualmente buscamos excusas para irnos en el instante. Finalmente nos fuimos del parque caminando juntos, pero ambos mentimos y ninguno fue realmente el día siguiente. Ahora me pregunto si realmente nos encontramos. A lo mejor yo sí estaba en un sueño y por eso olvidaré esta historia, pero tal vez no, a lo mejor es al contrario. Él fue el que estuvo en un sueño y yo lo viví de verdad. Pero bueno, esta es la única manera en la que yo haya podido ver aquella imposible fecha en el arnés de medio futuro.